Ladies and gentlemen, may I have your attention please. Five, four, three, two, one, go! Garisima Records Veinticuatro, despacate La manada bajando del cerro, con el toro Barroso adelante La manada bajando del cerro, con el toro Barroso adelante Corre toro, si señor, corre toro, como no Corre toro, si señor, corre toro, como no En el rancho mi chola querida, esperando estar a mi regreso En el rancho mi chola querida, esperando estar a mi regreso Él es todo mi amor y mi vida, y sus labios me dan el velezo Él es todo mi amor y mi vida, y sus labios me dan el velezo Olé todo, sí señor, olé todo, como yo Olé todo, sí señor, olé todo, como yo La manada bajando del cerro, todo el toro barroso adelante La manada bajando del cerro, todo el toro barroso adelante Corre toro, sí señor, corre toro, como no Corre toro, sí señor, corre toro, como no En el rancho mi chola querida, esperando estar a mi regreso En el rancho mi chola querida, esperando estar a mi regreso Él es todo mi amor y mi vida, y sus labios me dan el regreso Él es todo mi amor y mi vida, y sus labios me dan el regreso Olé toro, sí señor, olé todo, como no Olé todo, sí señor, olé todo, como no Atención, que aquí viene el Chagra Guaracaso Para cantar a la gente de trabajo y progreso En las haciendas, ranchos, en los páramos del Ecuador Felicito que ya llegué, en mi corcel La vena da mancharisca, la vena da mancharisca mamata Catidorita mamata, catidorita y ahora sí ¡Sí señor! Antes que yo no tenía Antes que yo no tenía Se la do, se mantenía Se la do, se mantenía Y ahora sí Y ahora sí, por ser celosa Y ahora sí, por ser celosa Solita, te voy dejando Solita, te voy dejando Y ahora sí Te verás con tus ojitos Me verás con tus ojitos En la casa de mi amada Y ahora sí, en la casa de mi amada Y ahora sí Ajá, no Hasta eso no más me celabas Solo porque te quería Solo porque te quería Y no me correspondías Y no me correspondías Y ahora sí Para todas las ganaderías Que importa que no me quieras Que importa que no me quieras Y ya tengo otra vez nada Y ya tengo otra vez nada Y ahora sí Para que aprendas Que nunca se descuida De un pechito bueno ¡Ey, ya! ¡Junto, junto, junto, junto! ¡Ahora, maestro! Y ahora sí Ya me despido Y ahora sí Ya me despido Quedarás en el olvido Quedarás en el olvido Y ahora sí ¡Ajá, chumaquín! ¡Kaimigán! ¡Katún, huaraca! ¡Ajá, huaraca! ¡A puro estilo de DINCEÑEL! ¡Ajá, huaraca! 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 ¡Aquí viene lo nuevo de Huaraca! ¡Al ritmo tribal! ¡Vamos! ¡Aquí viene lo nuevo! ¡Aquí viene lo nuevo de Huaraca! ¡Aquí viene lo nuevo! 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 a nada, cuando era solterito yo no tenía miedo a nada, con el oso, con el tigre en la montaña peleaba, así era Manuelito cuando era solterito, así era Manuelito, antes peleaba con el tigre, con el oso, ahora toca pelear, con los abogados, con los jueces, por esas demandas que me hacen, al cantor Cañari, ahí, y con el sabor, los espadillas. El baile de mi sombrero se baila de esta manera, sacando el sombrerito, sacando el sombrerito y dando la media vuelta, y dando la vuelta entera, y dando la media vuelta, y dando la vuelta entera. El baile de mi sombrero se baila de esta manera, sacando la levita, sacando la levita, y dando la media vuelta, y dando la vuelta entera, y dando la media vuelta, y dando la vuelta entera. Para que baile mi Ecuador lindo y hermoso, así. El baile de mi sombrero se baila de esta manera, alzando la chulla pata, alzando la media vuelta, y dando la media vuelta, y dando la media vuelta, y dando la vuelta entera. El baile de mi sombrero se baila de esta manera, pegándose un abracito, pegándose un abracito, y dando la media vuelta, y dando la media vuelta, y dando la media vuelta, y dando la vuelta entera. El baile de mi sombrero se baila de esta manera, sacando el sombrerito, sacando el sombrerito, y dando la media vuelta, y dando la vuelta entera, y dando la media vuelta, y dando la vuelta entera. El baile de mi sombrero se baila de esta manera, sacando el sombrero se baila de esta manera, el baile de mi sombrero se baila de esta manera, sacando el sombrero se baila de esta